Hola amigos de Te lo explico, en este capítulo vamos a hablar sobre la literatura medieval. Este es un tema que muchas veces se trata en secundaria, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Pues bien, vamos a hablar especialmente de las características de la literatura medieval y sobre algunas obras anónimas y no anónimas que se dieron en este tiempo. Empecemos con la época. La literatura medieval se da en el medioevo. Que comprende los años desde el 476 hasta 1492 cuando Colón descubre América. Esta edad se caracteriza porque había la preeminencia del sistema feudal. También se empleaba la lengua latina, es decir, el latín, como lengua diplomática y lengua de alta cultura. Al mismo tiempo, se estaba dando la expansión del pueblo germánico y por eso también se dan las cruzadas en las que se defiende la religión católica. También se da poco a poco la formación de las monarquías nacionales y, como todos sabemos, en esta época hay un gran poder político y mucha influencia cultural de la iglesia católica en todos los ámbitos de la vida, en todo está metida la iglesia. Y todos estos aspectos de los que hemos hablado se ven reflejados pues también en las artes y especialmente en la literatura producida en este periodo. Entonces, como acabo de decir, el medioevo abarca desde la caída del imperio romano hasta el descubrimiento de América. Bien, la primera característica es que se da por etapas. Hay dos etapas muy marcadas dentro de la literatura medieval. La primera etapa es la etapa medieval, que abarca desde el siglo X. En esta época surgen las primeras manifestaciones literarias en romance y esto se da hasta fines del siglo XIV. Se dan los romances, las coplas juglarescas, esto más que nada es en verso, hay una influencia marcada de lo popular y de lo rural. También se da la literatura religiosa, como los actos sacramentales y los tratados teológicos. Y la otra etapa es la etapa pre-renacentista, que comprende el siglo XV. Este siglo supone el afianzamiento de la burguesía. La burguesía se acentúa y, bueno, ya con ello se da una nueva forma de concebir la sociedad y el mundo, ya no tan religiosa como se da en la primera etapa medieval. La segunda característica es la oralidad y el anonimato. ¿Qué pasa? Que al principio toda la literatura es transmitida oralmente por juglares, ya que muchas de las personas o la mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir. Y luego, de mucho tiempo de ser transmitidas de persona a persona, fueron transcritas por quienes sabían leer o escribir que en su mayoría eran los monjes. Esto hace que muchas de las obras no tengan autor, ya que han sido hechas y transmitidas y entonces no se puede saber exactamente el origen. Por eso es que también una característica es el anonimato. No hay autor en muchos de los casos. Una tercera característica es la versificación. La mayoría de la literatura está hecha en verso. ¿Por qué? Porque los juglares necesitaban poder memorizarlos. Entonces, para poder memorizarlos, tenían que ser en verso de tal manera que fuera más fácil para la mente poder aprendérselos y poder transmitirlos. La cuarta característica es que en las obras predominan los caballeros andantes, como el mío Sid, por ejemplo. Eran caballeros cristianos que vencían a monstruos paganos. Los caballeros andantes están en muchas de las obras y son los héroes, los héroes de la obra, los héroes del momento. Y también hay mucha religiosidad. Pues en esta época, o de esta época de la literatura medieval, están los textos teológicos y religiosos, como los de San Agustín o los de Santo Tomás de Aquino. Otra característica es el didactismo. ¿Qué es el didactismo? Es querer enseñar algo. Es querer que la moral de un pueblo o de un grupo se manifieste a través de las artes, en este caso de la literatura. Entonces, la literatura mayormente transmitía valores cristianos y normas de comportamiento. Y finalmente, la lengua. Al principio, toda la literatura empezó produciéndose en latín, ya que era el idioma oficial, el idioma culto. Pero poco a poco, esto fue cambiando y se fueron introduciendo las obras o las producciones literarias en lenguas nacionales y locales. Ahora veamos algunas de las obras del medioevo. Por ejemplo, entre las obras anónimas tenemos el Romancero, el Cantar del Miosit, Beowulf, Cantar de Roldán, el Cantar de los Nibelungos, La Leyenda Dorada, Dígenis Acritas y Amadís de Gaula. Estos son los representantes de lo que cantaban los juglares. Esto era lo que se pasaba de boca en boca, digamos, lo que se iba transmitiendo a diferentes pueblos a través de los juglares. Y las obras con autor, que son ya un poquito más tardías, son el de Camerón, por ejemplo, de Giovanni Boccaccio, que no tiene nada de religiosa. La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Tirán Loblanc, de Joanot Martorell. También tenemos las producciones de los santos en esta época, que está la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, las Confesiones de San Agustín, Días de Ira, de San Francisco de Asís, Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, Conde de Lucanor, de Don Juan Manuel, Libro del Buen Amor, de Juan Ruiz, Coplas a la Muerte de su Padre, de Jorge Manrique, La Celestina, de Fernando de Rojas, Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, y Cancionero de Petrarca. Entonces, como nos damos cuenta, dentro de la misma Edad Media, la literatura fue evolucionando desde los juglares ya hacia las obras de autor. Bueno, eso es todo en cuanto a las características de la literatura medieval. Y para poder descargar alguna ficha sobre este tema y otros, los invito a visitar nuestro blog, que es modotarea.wordpress.com. Espero que les haya servido.